Nos pedían una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23 por ciento de la producción, más que ellos producen 12 millones de barriles diarios en promedio. Lo mismo en Estados Unidos, un poco más, al millón 780 mil barriles diarios que obtuvimos en promedio en marzo, millón 860 mil barriles. Entonces, nos pedían 400 mil barriles y luego 350 mil barriles menos. Y nos sostuvimos, salieron notas en los periódicos queriéndonos culpar de que por nosotros no había el acuerdo. Y hablamos, se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250 mil, dice presidente Trunque por México, para compensar. Esto lo notificamos ya tarde, de inmediato, ya es formal, es decir, ya cumplimos con este asunto.